La buena noticia de este mediodía, se lo comentábamos al inicio del noticiero, es la aparición de Camila y Ezequiel, quienes habían desaparecido, nada se sabía de ellos, luego del terremoto en Nepal. Claro, ocurrió hace un ratito nada más, estábamos en la casa de Ezequiel, un equipo de Vision 7 estaba trabajando para recoger el testimonio de sus papás, cuando reciben el llamado de que los chicos habían aparecido. Espero una llamada, mi alma espera la llamada, pero sé que no es posible en este momento. ¿Qué espero? Espero que me lo busquen, que lo busquen, que las autoridades de mi país confío en que hagan algo. Ellos tienen los medios para que se comuniquen con personas que uno no puede llegar, imposible que lleguemos. Acá hay una información, a ver qué información hay, acércate. ¿Aparecieron? Aparecieron. A ver. ¿Aparecieron? Hola Hernán. Sí, ahí justo acá va la recibe llamada. ¿Aparecieron? A ver. Hola. Ahí están. A ver que no pueden... Hola. Hola Hernán. Hola. Habla Marta. ¿Cómo estás Marta? Por favor, contame, ¿qué pasó? ¿Qué aparecieron? ¿Están bien? ¿Eh? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están muy bien? ¿Están bien? No les pasó nada, no les pasó nada, están perfectos. Ay, gracias a Dios, gracias a Dios. Están bien los chicos. Me acaban de llamar Cami. ¿El chico? Que... 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 Que están... Que... Que le costó muchísimo llegar a una zona... Para hablar por teléfono. Que... 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 ¿Dónde están los chicos? Sí, Silvia, la noticia más linda La que teníamos ganas de dar Ezequiel y Camila con vida Se los están comunicando en estos momentos Así, varias hermanas Vamos a escucharlos y a compartir con ellos este momento Y básicamente es un problema de movilidad Nada más Bueno, buenísimo Bueno, muchas gracias Gracias, gracias a todos Gracias Bueno, y claro, fuimos testigos de un momento Muy especial La emoción de una mamá y de toda una familia Por estos dos chicos de 31 y 28 años Que estaban viajando hace dos años Hace mucho que la familia no los ve Había ocurrido esto, afortunadamente Aparecieron, como se escuchó Y están sanos y salvos Lamentablemente hay 7 argentinos Que aún permanecen desaparecidos Y la situación en Nepal es catastrófica Más de 4 mil Ya son las víctimas fatales Por este terremoto de 7.8 grados En la escala de Richter Y por ahora Es incalculable la cantidad de heridos Debido al estado de ruina En que quedó Katmandú La capital del país Una ciudad que además No está preparada Para recibir Terremotos de esta intensidad Con lo cual las consecuencias Como vemos Han sido gravísimas Las autoridades trabajan En los escombros de la ciudad Y en la reapertura de las rutas En el valle central del país La zona más castigada Por el terremoto También tratan de estabilizar El suministro de energía eléctrica Que actualmente se encuentra A un 75% De acuerdo a las fuentes De la compañía Eléctrica Y el país aún sigue Con enormes problemas De comunicación Tras la réplica De 6.7 grados De ayer Una de las más de 40 Que se han producido Desde el sábado Cuando ocurrió El primer temblor En tanto Casi un millón De chicos Necesitan ayuda urgente De acuerdo a los cálculos De UNICEF Miles de ellos Duermen a la intemperie Desde el terremoto Como sus padres Y el riesgo De la propagación De enfermedades Es elevado De acuerdo a lo que Informó las Naciones Unidas Una catástrofe absoluta La situación que se está viviendo En este momento En Nepal Están muy complicadas También las comunicaciones De todo tipo Por eso Fue también difícil Poder comunicarse Con los argentinos Que estaban allí Que se les había perdido El rastro Y que finalmente Ellos lograron Dar con su familia Y dar señales de vida Miren eso Son imágenes impresionantes De lo que ocurrió Como decimos 4.000 personas Ya se sabe Confirmado Han perdido la vida Por este terreno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!